Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Dana Garay y el día de hoy vamos a ver un ejercicio que es muy sencillo para encontrar tus notas agudas y tus notas graves y que las puedas conectar. Empieza a ganar dinero de ya subiendo tus composiciones o covers a las mejores plataformas digitales solamente con DistroKid. Te dejo el link en la descripción. DistroKid.com Y entonces trates de sentir que todo viene desde tu diafragma. Obviamente tienes que ladrar agudo y tienes que no sentir ningún esfuerzo. Tienes que sentir relajada tu garganta y una vez que ya hayas encontrado tu voz de cabeza después podemos conectar con tu voz de pecho y entonces hacer este cambio. Lo que yo recomiendo mucho son como si fuera una sirena de ambulancia. O como ballenas o vuelvo un poco a estos ruidos primitivos en donde es muy fácil conectarnos con nuestro cuerpo. Y entonces ¿qué trates de hacer? Con una U porque la U y por ejemplo la I son vocales que hacen una transición muy sencilla a cabeza. Hay otras vocales que cuestan un poquito más de trabajo. Y ahí es donde te recomiendo que utilices la U o la I como vocales maestras para que puedas hacer estas transiciones y que te enseñen esas mismas vocales a hacer las demás vocales en cabeza. Pero por lo pronto vamos a trabajar con la U y vamos a hacer esta transición de pecho a cabeza y de regreso. Lo que vamos a hacer es simplemente tomarlo como un juego. Agarra una nota en la que tú te sientas cómodo, cómoda. Y lo vas a hacer varias veces. Vamos a tratar de hacer un poquito el ejercicio. Trata de que no se oiga un gallo. Si se oye un gallo quiere decir que estás conectando mal tus registros. Simplemente acabándose la voz de pecho empieza la voz de cabeza y entonces hay un quiebre de registro. Lo que vamos a tratar aquí es que no haya un quiebre de registro. Y entonces lo puedas hacer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y hacia arriba. Y los puedes conectar. Y ahí estoy abarcando voz de pecho y voz de cabeza y todo el tiempo se escucha unificada mi voz. También podemos hacer otro ejercicio si tienes un poquito más de conocimiento musical, si tienes un piano o incluso aquí conmigo lo puedes hacer. Lo que vamos a hacer es abarcar una octava e ir bajando por semitonos pero siempre regresar a la nota en la que iniciamos. Y voy a tratar de mantener siempre en la nota de arriba voz de cabeza y en la de abajo voz de pecho pero que se escuche conectado. Entonces vamos a abarcar ahorita una octava y entonces vamos a hacerlo de arriba hacia abajo. Y de esta manera abarcaste toda una octava con tu voz de cabeza y regresando siempre a tu voz de pecho. Recuerda que es muy importante que no se escuche ese gallito porque eso habla de un quiebre de registro. Trata de mantener siempre tus registros conectados y sigue viendo nuestros videos. Saludos. Saludos.